Atención a la República Dominicana, atención el mundo, dejen los comentarios en este video, denle me gusta mi gente a este video, apoyen la plataforma número uno, la plataforma del sur, la que tiene los contenidos bien picantes en la frontera, atención República Dominicana, mi gente, observen bien como están los nacionales haitianos dentro del territorio dominicano, provincia de independencia, jimaní, ellos vienen a vender y a comprar aquí en la frontera, luego de eso de las 6 de la tarde regresan a su país, Haití, ¿por dónde entran? Por la misma puerta, fronteriza, sin bulto, sin hacer paquetes, sin pasaportes, sin documentos, y hay nacionales haitianos que también se quedan dentro de la comunidad de jimaní, aquí lo pueden observar, mira cómo van caminando, miren, podemos observar mi gente, madame vendiendo su fritura, ¿qué es lo que es madame? ¿qué es lo que es? Aquí lo podemos observar, mi gente, sin ningún problema, mi gente, miren, cómo están los nacionales haitianos dentro del territorio de jimaní, ¿qué es lo que es madame? Miren, sin problema, es algo normal, aquí también podemos ver el mercado donde ellos vienen a comprar plátanos, guineos, mira cómo están las autoridades de ahí, de ese front, mi gente, así se encuentra la provincia de independencia jimaní, mi gente, los nacionales haitianos dentro del territorio, podemos observar, miren, miren, mi gente, ¿cuánto que vale la lata? ¿la lata cuánto que vale? ¿tú estás ocupada? Me dijiste 200 ahorita, mi gente, ya ustedes saben, la República Dominicana, mi gente, aquí podemos observar, miren, nacionales haitianos caminando normal, sin problema, la seguridad fronteriza, mírala ahí, chequeando un nacional haitiano que tiene un galón atrás, no sé si aclaren que tiene, miren cómo llegan los camiones, apoyen este contenido, mi gente, apoyen este contenido, ¿qué es lo que es madame? Miren, ustedes también, no quieren que la graben, ¿qué es lo que es, papá? Dame la luz, ¿cuántos años tú tienes trabajando aquí en Himaní? ¿cuántos años tú tienes trabajando aquí? 25 años, ¿cuántos? 25 años, ¿cuántos años? ¿tu familia, tu familia, eh, ¿viven aquí en Himaní? Ya, o sea, tú vives del concho, que bien, o sea, los nacionales haitianos, ellos vienen aquí, compran, y se van a su país de nuevo, ¿verdad? Me dijeron que sí, mi gente, así funciona la frontera, hoy jueves, en Himaní, mi gente, estamos cerca de la frontera, del mercado municipal, que está más para allá, mi gente, aquí podemos ver, mi gente, donde los nacionales, se llevan la mercancía para Haití, ellos compran su mercancía, aquí en la República Dominicana, ahí están ellos conversando, atención República Dominicana, atención el mundo, mi gente, mire, aquí pueden ver el mercado, uno de los mercados, donde ellos vienen, a comprar, plátano, víveres, limón, mi gente, y se llevan su mercancía, a su país, Haití, hermano, esta mercancía, ¿para dónde se la lleva? Ese es para un palicien, aquí mismo, porque en el Beto, ese es ahí mismo, va a llegar, eso solo, son la gente que compra vainitas, para sobrevivir con los hijos de él, ¿me entiendes? Porque no bailan, que va con dos plens, eso es ahí mismo, son chines de tomate, ligados con chines de guineo, y ligados con un poco de ají, morrón también, para ellos, para cocinar, ¿cuáles son los días, que vienen a comprar? Los viernes, los jueves y los lunes, ellos venían para acá, los jueves y los lunes, los jueves y los lunes, ellos venían para acá, a comprarle su vainita, para sobrevivir con los hijos de él, ¿y usted, usted compra aquí, o que lo que tú vives aquí mismo? Yo lo que viví aquí, comprando, descargando camión, y trabajando, y llenando camiones también, y levanta la carga, a la gente, también eso que yo hago aquí, y para donarme mis 10 pesos, aquí sobrevivir, pero para poner la mano en los ajeno, yo lo hago eso, o sea, tú no robas, no, yo no robo en los ajeno, eso está bien, tú trabajas, tú trabajas, mira, como estoy yo, desde mañana, trabajando, yo trabajo en 5 camiones, y no puedo llevar ni 500 pesos a mi casa, porque fue fiado, lo vendía, toda la cosa, tu familia, tu familia, ahora mismo, se encuentran en Haití, o están aquí, en Dominicana, mi familia está ligado por todos lados, hay que estar en parte afuera, ¿cómo es? ¿están ligado? porque está, bueno, mi gente, ahí está la declaración, este es un nacional haitiano, que se la busca aquí, como dicen, en la frontera, el bucón, por falta de clientes, por falta de clientes, se quedó, la mercancía, ya, bueno, está dura la situación, ahora, bueno, está bien, hermano, dame 5 ahí, tú sabes, está bien, que Dios te ayude por ahí, trabajando duro, así es, hermano, está bien, está bien, dale, dale, bueno, mi gente, miren, se montan, más de 10 nacionales haitianos, mi gente, y van a su país, pero van full de mercancía, bueno,